Pobre que no quería gastar ni las cosas gratis Seguramente fue virus, amigo Cuando sos tan pobre Mierda que era pobre Pero chabón, son infinitos, pero por las dudas Chabón, esto no afecta en tu juego normal Carga, no me arriesgaron Tengo muy pocas cosas Suca madre, no agarré nada DemiLocker, tenés suerte Te apuesto que se mandan a escapar los 4 Te lo apuesto Ah, chabón Un Onni ¿Sos un Onni? No, yo sería incapaz de hacer algo así Un Onni Encima agarraste un kill re complicado Pero es divertida No sé, pero me va a matar amigo No, porque yo soy re malo O sea, me gusta el Onni Porque me lo acabo de bloquear hace poquito Entonces es divertido Lo demás como que yo me pudriré No quiero reparar un motor con ruina Porque en cualquier momento me va a venir a violar Pero si me estoy persiguiendo al Waz Si, está bien, pero no lo termino Ni me voy a matar Si podés campealo Si campealo Nah, tampoco para tanto De mi vida, de mi vida no me campees Ustedes campeable No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué me mentirá? No, no salí Sora de mierda No, no te lo puedo creer Sora de mierda ¿Dónde está Zora? ¡No! Te pusiste los dos ¡Uy, la concha! ¡No, para! ¡Flaco! ¡No, está! ¡Está re furioso! ¡No! ¡Ah! ¡No lo agarres! ¡No lo agarres! ¡No te conviene agarrarlo! ¡Porque si no se te sale eso! ¡La cosa es a... de furioso! ¡Uuu! ¡Para que le doy consejos! ¡Uuu! Pero si... Hace rato me juego con Lenny Igual, tipo, no es como que... Pero igual me queda un poquito cargado, tipo, después lo cargó ¡Ah! Pensé que estaba reviviendo al Dwight, amigo Te juro que iba a dejar de revivir si era Dwight ¡No lo revivas! ¡Hijo de puta! ¡Urame! ¡No! ¡Vinme! ¡Urame! ¡No te va a vivir, Oscar! ¡No es que está con esos dos! ¡Vamos! Con esos dos ¡Y lo pasé de vuelta, amigo! ¡No juego más! ¡Este juego en mi vida! Esos dos, como se llaman ¡Ay, Dios! ¡Es una puta habilidad! ¡De que cuando desfuelgo a alguien me da vulnerabilidad! ¡No! ¡Para! ¡Dejame! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Dejame! ¡No se descontó! No voy a llegar igual, tipo, está re lejos del gancho No, a mí ahora no puede ser que falle todo lo... Sí, llegada, llegada con toda la furia Ah, me lo decías para que me relaje, ¿no? No, llegada, llegada re bien ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, no me salió el chungo! ¿Por qué yo no tengo chungo? Se va volviendo Ay, malipito... Este es el grato. No, apagate, levanto para que lo saques, ¿dónde estás? Menos mal. No, apagá todo y vamos atrás. ¡Qué chabón! ¡No se suicida! Menos mal, que juego era malo. Yo fui así nomás pensando... Che, debiló... Yo soy malo, pero ustedes fueron más malos Ah, perdón Uh, lo que nos dijo, eh Oh, desapareció Ahí está ¡Corre! ¡No me tanqueen! ¡No, hijo de puta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace bote? Lo que no entiendo ¿Por qué es un viaje de mierda? ¿Ya es tu último cueke? No, no, sí Ah, no, ni lo colgaste Ni una sola vez lo colgaste Ah, bueno, este Hijo de la luz No, no, no tengo jamás No me diste, estaba de costa Pero, ¿te vi de frente? Si estaba mirando al... No, no te vives de frente, mentiroso ¿De frente? Yo lo vi de frente Estaba mirando al... ¿Cómo se llama esto? Lo que comen los caballos Comedero de caballos Exacto ¡Salí de ahí, fracaso! ¡Pero chabón! ¡A mi mujer! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí! ¡Tenés que mirar para atrás ahora! ¡Ven aquí conmigo! ¡No chocarme conmigo! ¡No! ¡No llegó! ¡Corre! ¡Ven! Pero ven, lo hice como si fuera el Master Looper ¿Ves que es el Master Looper? ¡Estás un tarado! Podía funcionar No, no, estoy absorbiendo las cositas Ah, si agarra una burbuja de sangre Me la puedo tomar con calma, todavía te quedan todos los generos Solo le voy a decir que si agarra una burbuja de sangre, él puede ver sus auras Que te pusiste esa cosa ¡Pero no entendés que no puedo ver tus auras! No puedo ver el aura No puedo ver el aura Ah, no se le puso la don rojo capa Si, si ellos pueden ver sus gatas de sangre, pueden... Ellos no pueden ver mi gata de sangre Ah, el chungo está buggeado No, ¿está buggeado? ¿En serio? Son cabeses A veces está buggeado y a veces no Ah, me salí... Me salí en lobby, que tipo pelotuda ¡Cáles intentos! Capo, hacer los intentos porque él no se va a asolar Espérate, yo me voy a liberar y te voy a salvar algún día ¡No! ¡No se mueren! 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 Ay, pensé que me iba a dibujar Es que yo me quedo con él ¡Ven, coche a tu madre! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Ay! Me dice que existe ese monstruo No esperes Mataste ¡Era buena! ¡Era buena! El desayuno El fucking desayuno ¿Dónde me arrastra? Espérate ¡Estamos entrando! ¡Estamos entrando! Nooo Hace un rato en cegarlo, no? No, es que apunta como el horde ¡Ehhh! Espérate Nooo, buen horde ¿Por qué corre así? ¡Qué pelotudo! ¿Cómo se llama? Demiloker creo que tiene lag ¿Lag? Hace lo que lo quise agarrar Me marcaba a 65 de ping Pero lo quisiste agarrar en el casillero y no lo pudiste No No, no, lo quise agarrar Tiré espacio O sea, no le di click Me pareció que sí ¿Cómo vienen? ¿Viste que no tenía hijo de la luz? Ni tampoco tenía el cosa que dijeron ustedes Eh, me invitan Nooo, se debía salir entero Lo mató en frente Lo mató a Thor en frente Lo mató a Thor en frente Es que me tilté y apreté Alt F4 ¡La concha de la madre! Es que amigo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y... ¿Pero a mí no me entró?